¿Cuál es la importancia de formar líderes de cara a los desafíos planetarios que se nos plantean hoy en día? Invitamos a reflexionar sobre este tema a Mauricio Cardona. Él es el director académico del Colegio Altos Estudios de Quirama. Mauricio, si veíamos venir la manifestación de algún daño ecológico de grandes dimensiones, ¿por qué no reaccionamos a tiempo? Lo que nos pasó fue que nos creíamos invencibles. La especie humana llegó a un punto en su cultura planetaria de prepotencia, arrogancia, centramiento egoico, que creyó que podía hacer lo que quisiera hacer sin tener en cuenta todo el macrosistema. De esto ya nos estábamos dando cuenta hace muchos años. Hace más de 40 años se viene hablando de un nuevo paradigma, de un nuevo pensamiento, de una crisis que se veía venir, algún tipo de daño que estábamos haciendo al ecosistema, ya lo estábamos viendo. Pero entonces no le hicimos caso. Nuestra ceguera cultural, los mecanismos de defensa y protección que tiene todo sistema social, condujeron a un cinismo, a un desprestigio de quienes pensaban en esos términos, a una oposición abierta, a una distracción continua, de tal manera que resultamos engañándonos. Nos engañamos a nosotros mismos y producimos un engaño colectivo. Mauricio, entonces, ¿por qué ahora es más necesaria que nunca una dirigencia que sea capaz de contribuir a un nuevo liderazgo? Si bien eso se venía pensando, no le habíamos puesto la atención suficiente y ahora a raíz de esta pandemia hay como más conciencia de eso. Esperamos que la lección nos sirva y eso está empezando a decirnos que tenemos que aprender a usar nuestro poder personal. Todo ser humano tiene un poder personal y que liderazgo es usar realmente ese poder personal en beneficio de todo el ecosistema, de toda la creación entera. O sea que el llamado que nos está haciendo la vida en este momento es muy urgente. Y muchos grupos sociales ya, inclusive los que habían sido resistentes a la vida, ya se están dando cuenta que debemos, en realidad, abordar una nueva forma de dirigir nuestras instituciones, de ejercer la dirigencia dentro de lo que se está llamando un paradigma nuevo en liderazgo que está emergiendo. Mauricio, desde el nuevo paradigma emergente, ¿qué es liderazgo auténtico? Muchos sectores de la sociedad humana, y uno pudiera decir que la sociedad humana en general, se están dando cuenta que necesitemos, necesitamos cambiar de rumbo. Vamos en un rumbo, en una ruta de colisión contra la vida misma, contra el macrosistema en el cual vivimos, contra la naturaleza. Entonces nos estamos dando cuenta de eso. Ya cada vez más lo sentimos, lo palpamos, lo vemos, lo experimentamos en nuestra vida. Y pensadores y investigadores, y ahora muchos dirigentes, se están dando cuenta que tenemos que aprender a dirigir nuestras instituciones y nuestras organizaciones de una forma mucho más armónica. Esa armonía es simplemente saber utilizar el poder personal que todo ser humano y toda institución y toda organización posee. Es un problema del uso del poder que nosotros tenemos. Aprendiendo a usar bien el poder, armonizaremos con todo lo demás. Mauricio, si la formación para liderazgo comienza con un cultivo interior, ¿qué recomiendas como plan para implementarlo? Es hasta relativamente sencillo. Ese cultivo interior, que es la base de todo, es el proceso en el cual nos silenciamos. A través de usos intensivos de la meditación, del darse cuenta, del estar poniendo atención a lo que pensamos y sentimos, de estar en íntima conexión con nosotros mismos, escuchamos y sentimos y vemos lo que realmente somos y lo que estamos haciendo en este mundo. Y la humanidad poco a poco está empezando a trabajar estas herramientas y estos instrumentos para darse cuenta cuál es nuestra tarea en el mundo, abriendo nuestra mente, abriendo nuestro corazón, abriendo nuestra voluntad y haciendo contacto con la fuente de toda la vida misma, con todo el campo mayor en el cual nosotros nos encontramos ubicados. Y nos damos cuenta que nuestro papel ahí en el mundo es participar de esta co-creación de una nueva forma, a través de nuevas instituciones, a través de nueva acción colectiva. Y esa es la tarea que tenemos ahora por delante para cultivar y para hacer y para implementar en nuestra vida y en las instituciones. Mauricio, así que quedamos con una tarea por delante de reflexión interior que tenga un impacto sobre la humanidad. Mil gracias por ayudarnos a reflexionar sobre un tema tan interesante. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.